Kitty en viaje. Esta vez la bella Krishna nos lleva a recorrer Versalles en Francia. Recorramos juntos el palacio, sus bosques y jardines, además de conocer a fondo los dominios de María Antonieta. Todo esto junto a los comentarios y la chispa de nuestra inigualable conductora. Mi antepasado nos parece más tanto, oye, me encanta mi familia. Ya lo sabes, no te pierdas este nuevo capítulo de Kitty en viaje, Versalles. Y a continuación me corresponde y tengo el honor de presentar a una gran... ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Se lo llevó! ¡El tribunal! ¡El tribunal! ¡El tribunal! ¡Aquí está! ¡El tribunal! 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 ¡El Un poquito más suave, un poquito más suave Un poquito más duro, un poquito más duro, un poquito más duro Ahí está, ahí está, ahí está Se lo llevó el tiburón, el tiburón Ahí está, ahí está Se la llevó el tiburón, el tiburón Tuteémonos Tuteémonos, pues Ya, pues Un tutazo Es que estoy tan súper contenta, ¿sabe por qué, Kike, estoy aquí? Porque, mi amor Porque ya que han venido grandes artistas de fama internacional, ¿por qué no iba a estar yo, po? ¿Cierto? ¿Es verdad eso, po? ¿Verdad? ¡No! Che Los chilenos es doblemente bueno ¿O no? Y si es rubia, es mejor ¡No, es mejor! Fijo Por ejemplo, ha venido aquí los Rolling Stones Estuvo recién Miguel Bosén Yes Y últimamente estuvo dando un concierto El Pil Collin ¿Qué? Pil Collin No, mi hijita La P En inglés se pronuncia F ¿Cómo? F Ah, puta, perdón, me equivoqué entonces Por favor, oiga Perdón, perdón Perdón Usted no cambia, oiga Es que sabe lo que pasa, Kike Que yo estoy como muy emocionada Ah, uno de estar el martes 13 Con este público así Ah, súper pirulo, público Elegante Estar con usted, Kike ¿Serio? Ah, sí Y estar con el Maestro Saavedra Que yo lo quiero porque siempre En los momentos importantes de mi vida artística Ha estado el Maestro Saavedra al lado Siempre Y el Maestro Saavedra Que ha pasado tantas cosas últimamente ¿Qué le ha pasado a él acá? Se compró celulares, Maestro ¿Y por...? De esos con tapita Pero ha tenido hartos problemas con el celular ¿Por qué? Porque cada vez que cierra la tapita se queda adentro De puro cariño, Maestro De puro cariño que le tengo, Maestro ¿Le tiene cariño al chico usted acá? Sí, porque es tan amoroso, ¿verdad? Como... Es como chiquitito Es como... Es como portátil Así como amoroso, lindo Fíjense que él ni siquiera se da cuenta Cuando le hacen sábanas cortas Lo quiero, Maestro Lo quiero mucho ¿Y por qué? ¿Y sabe qué pasa? Fíjense que los hermanos del Maestro Horacio Saavedra Dicen que le decían a la mamá Que lo había ganado en un concurso Busque la otra mitad Lo quiero, Maestro Lo quiero mucho ¿Y sabe qué pasa? Recibió... Me contaba el Maestro que recibió una carta Una carta de amor de una admiradora Y le decía ¿Cierto, Maestro? Que recibió una carta de una admiradora Que le decía Horacio, quisiera amar cada milímetro de tu cuerpo Por suerte que puso milímetro Que pone centímetro y termina el tiro ¿Se le acaba? Lo quiero mucho, Maestro De verdad ¿Y se acuerdan? ¿No le contaron usted lo que pasó? ¿Qué? ¿No le contaron? Que en una acta de rutina En un control de rutina Pararon al Maestro Saavedra Que iba con todos sus músicos en una camioneta Entonces le hicieron bajar y ya Todo contra la pared Y a usted le dijeron Contra la cuneta Lo quiero, Maestro Lo quiero mucho Es que lo quiero, estoy feliz Y lo otro, Kike Que quería felicitarlo Porque estuvo muy bien Estuvo muy lindo el programa El primer programa de Martes 13 ¿Le gustó de verdad, Cuachito? Sí, me gustó mucho Sobre todo esa parte del imitador Del imitador ¿Usted se está refiriendo a Elvis Presley? ¿A quién? ¿A ese que le dijeron? ¿Al doble? Al doble, era el triple Parecía por lo gordo Se parecía a Eduardo Ravani con el traje de Elvis Presley Igualito Si dicen que ese Elvis Presley no tenía curva Tenía rotonda por lo gordito que era Tanto lo hallaste Ah, le busé Le busé ¿Kike? ¿Qué querés que te diga? No sé, me perdí Siempre me pasa lo mismo con los animadores No, sabés, Kike te voy a hacer una cosa bien linda Dice Yo, mira, estoy contenta de haber venido acá Una, porque no sabía cómo yo te podía llamar a ti O sea, siempre le pongo nombre yo a mi... a mi... amigo Si, te he gachado Sí, entonces yo le quería llamar, no sé, te puedo decir... Cuique, por lo cuico, ¡ah! O te podría decir... Quequito ¿Por qué? Pues estáis como para darte una mascada ¡Ah! Oye, me parece... Interprendo, ¿no? El sentirme venido Yo pienso que Kike Que Kike, donde está tanto, que en relación con la hípica Que está caballo bueno ¡Ah! ¿Cómo? Es que la verdad... Mire, Guatrito, le voy a hacer una cuestión Por favor, manténgame la calma ¡Ah! Taquirisi, como quien dice Taquirisi Taquirisi ¿Sabes qué, Kike? Yo realmente... Mire, yo noté cuando yo entré ¿Qué? Que usted me miraba con ojos raros Guatrito Allá lo vi como con estrellita en los ojos Guatrito, no te pasís filmes ¡Ah, filmes! Pero, ¿sabe qué, Kike? Yo quería decirle que... Yo he estado viajando últimamente O sea, he estado actuando en otras partes Más, mejor dicho, en Miami ¿Ya? ¿Ahora quiere que le cuente un poco qué es de mi vida en Miami? Cuéntame, ¿qué es que eso? ¿Dónde viví en Miami? Porque la gente no sabe cómo yo vivo allá ¿Dónde vivís allá? En un condominio frente al mar Ya... ¿Tanto es así? No, mejor dicho, no es un condominio Es un departamento No, mejor dicho, no Para decir la verdad es un departamentito No, va a ser franca Es una pieza Pero que allá las piezas le dicen un cuarto Porque la mía es un cuarto de pieza ¿Ah, sí, eh? Chiquitita? Tan chiquitita la pieza Que cuando entro en San Cubo parece cóndor adentro Y... Chiquitita, chiquita Y mi pieza es bajita Tan bajita Que hasta las pulgas andan con hematoma en la espalda Saltan y se pegan arriba Eso sí que tengo una cama de dos plazas Pero me pusieron frazadas de una plaza nomás A esas allá le llaman las isapres ¿Y por qué? Porque cubren el 30% nomás Ahora, usted me preguntará, Kike Yo le debería preguntar Pregúnteme, por ejemplo, ¿qué otra cosa hago yo en Miami? ¿Qué otra cosa así en Miami? Te voy a decir, Kike Que aprovechando el Mercosur y el nafta He realizado unas exportaciones no tradicionales Y estoy últimamente en el negocio de la sop and payer ¿De qué? Sop and payer ¿Qué es? La sopa y pilla en chileno, como Kike Como el cacho, Kike No cacho nada Que no hablen bien Lo que pasa es que yo me importé O sea, me importé ¿En qué se importé para allá? Un carro de sopa y pilla Y me salió súper barato, económico Porque además la mantención La hago cada 5.000 sopa y pilla Hago cambio aceite Sí, pero yo he sabido que además No es lo único que hace en Miami este, oiga ¿A qué te refieres, Kike? No están a solita ya, ah ¿Te estás refiriendo a mi vida sentimental? Más o menos ¿Y cuál es el interés? Los celos ¿Ah? Los celos y curiosidad Mira, te voy a decir una sola cosa, Kike ¿Me tuteaste? Sí, es que ya agarré confianza Mira, Kike, te voy a decir una cosa Tú todavía tienes posibilidades conmigo Yo Porque tú sabes que yo tengo mi corazón bastante ocupado Pero creo que me queda una aurícula por ahí pendiente ¡Ah! Un ventículo Porque tú sabes que allá en Miami está La persona, bueno, que es como, es mi amor imposible Big head ¡Ah! El gordito de Miami Él, él sí, él es muy bueno conmigo El hombre Sí, pero es imposible ¿Y te liga? ¿Qué me diga ese cosito de liga? No sé, porque te... No sé, te dije que era muy imposible También tengo allá, acá ¿A quién? Al Grecia en 2000 ¡Oh! Al Canocito ¡Ay! ¡Qué nervio! Ay, pero mi relación con él es como el mundial de fútbol ¿Y por qué? Porque nos vemos cada cuatro años ¿Una cada cuatro años? Claro, si no... O sea, un... Un... Una... Una vez, digo yo Una visita, mi amor Por Dios, qué más pensado Hoy sin más pensado eres tú ¿Qué? ¿Qué va a pensar la gente? ¿Qué va a pensar la gente? Tuve que salir del yopi Sí, sí ¿Qué va a pensar la gente? Que yo soy como una amiga mía Que le dicen la foforito ¿Y por qué? Porque a menor roce pierde la cabeza Las cosas que... Ella, hermana... La hermana le dicen la verbo ¿Por qué? Porque tiene un pasado imperfecto ¿El grupito de amigas de castaña? Sí, sí, pues sí ¿Y tenías ocho más o no? No, pero ¿sabes qué pasa, Kiki? Que yo, además de venir acá... Oye, que... Qué pesado, Kiki, puntúo La corriente de aire nueva amiga tuya Es un juego puntúo ¡Ah! Oye, Kiki, tú haces una cosa Díseme Mira, yo aparte de venir a martes 13 Vengo a darle recomendaciones de fútbol a Xavier Xcargorta ¿De fútbol? Claro, porque ellos aprendieron mucho de fútbol allá ¿Usted sabe quién es el técnico de la selección chilena, don Xavier? Xavier es argorta, ¿no? Si yo lo tengo claro Sí, lo tengo claro, sé muy bien Lo que pasa es que él está haciendo mal el planteamiento futbolístico aquí en Chile Porque él... Él mucho con zona 1, zona 2, zona 3... Y sonamos Sonamos Lo que él tiene que hacer es poner 2-2-1 O sea, 2-2-1 O sea, 2 en la media cancha Y ahí poner a Juan Pablo Dávila que es excelente para goles de media cancha ¿Y los otros 6? ¿A quién va a poner? A Juan Pablo Dávila Y acá, 1 Entonces tenemos 2-4-5 ¿Y te faltan 6, po? En el arco todo En el arco tapando el arco Ahí no nos meten ni un gol Seguro que no nos meten ni un gol Porque así como estamos, Quique No vamos a llegar ni a la Villa Francia Porque el único seguro en este momento, ¿quién es? Zamorano Pero... Y hasta por ahí nomás Zamorano ¿Por qué? Porque cuando vino para acá Se nos anduvo enamorando Zamorano Sí, cierto es Después volvió a España Y cuando se caía en la cancha Nos pedía camilla Pedía camalli, camalli Decía Zamorano ¿Cómo dijo? Camalli, camalli Me volvió a perder Pero mire, un segundito y estoy hartido ¿Cómo dijo? Ah, de fútbol entendí alto a poco Parece que el soplón que tengo está medio afónico Oye, de fútbol le vengáis alto a poco Pero... ¿Pero tú me quieres? Eso sí que sí ¿Me tienes cariño? Totalmente Tú... Que me besaste Y en ese beso me entregaste todo tu amor Si acaso te ofendí Perdón Si en algo te engañé Perdón Si no te comprendí Perdón Perdóname mi vida ¿Qué tal? Dejémoslo nomás hasta el perdóname Todavía no tendremos entrado en confianza como para que me diga mi vida Pero con esas canciones Pero con esas canciones algo nos anduvo pasando ¿Cierto? Sí, como que anduvimos mostrándole hilacha No, se te cayó el carné a ti con el primero Dejaste toda la vista No, el tuyo es más o menos como lo mismo Si estamos por ahí nomás tú vas llegando casi el cambio folio Así que no me estás hablando mucho ¿Folio se cambia? Sí, así que mejor calladito Porque ¿sabes qué pasa Kike? Lo que ha pasado últimamente es que ha habido como una vuelta del pasado para acá con las canciones Lo retro se llama acá en Chile Eso, eso Retro Entonces, ¿qué pasa? Que ahora, por ejemplo, uno recuerda Como antes Tú cuando conocías a una niña ¿Qué le decías tú, por ejemplo? ¿Yo? Sí Pero míreme, míreme bien A ver Muñequita Muñequita Yo te quiero De verdad Lindo, lindo y romántico ¿Qué hubo? Ahora, ¿qué le dice un Lolo a una niña cuando la conoce? Le dice Chicholina Yo te quiero, yo te amo, yo te adoro porque eres todo China Han cambiado los tiempos, Kike Han cambiado Han cambiado Por ejemplo, usted Cuando pololeaba y peleaba con su niña Usted la amenazaba, ¿verdad? Totalmente Ya, ¿cómo le decía la niña? Te perderás, me arrepentirás Ya, ya, de nuevo, de nuevo, macho Ya, ahora estoy ¡Rigüey! ¡Rigüey! ¡Sí! Ya Tú me perderás Tú me perderás Y te arrepentirás De no haber cuidado este cariño Sabes que te quiero Y que por ti me muero Sin embargo, no me das tu amor Bonita era una bonita amenaza, ¿verdad? Una bonita amenaza Amenazándola Amenazándola Ahora ¿Uno? ¿Cómo amenazan los lolos de ahora? ¿Cómo? Dicen Que te caigas en la calle Que te caigas de rodillas Te escupan en la cara Y que sepas morir Nunca había deseado mal a nadie ¡Esta es mi primera vez! Tan violento está Súper violento Por el vino no sé qué No, tú por ejemplo Cuando le pedías disculpas a una polola ¿Qué le decías tú? ¿A quién le echabas la culpa? Yo le echaba la culpa a alguien Culpale a la bossa nova De lo que pasó Culpale a la bossa nova Que no he sido yo ¿Ves? Está bonito ese culpable Pero ahora ¿A quién le echas la culpa? Le echas la culpa Por el vino me le den miota Por el vino me le den sin palo 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 Ha cambiado, está todo muy violento Super violento Super violento Era como...dan como ganas de volver A mí me gustaba mucho como era antes A mí también, era como antes, era una cosa más, era mucho más romántica Como antes, más que antes, te amaré Yo mi vida, por la vida, te daré Cada día, cada instante, dulcemente te diré Como antes, más que antes Como antes, más que antes, te amaré Oiga, qué artista usted, guacho Se basa Se ha ido de emocionar Recordando esas canciones Usted me dice, qué artista, pero lo que pasa es que esto me viene por familia Sí, todo artista Toda mi familia es artista Claro, por ejemplo, mi papá hacía chistes Sí Claro, yo fui el último chiste que hizo Y tengo once hermanos Once Once hermanos, claro Allá la cigüeña no nos visitaba Le teníamos arrendado una pieza en la casa Y todos artistas, todos, todos Tuve una hermana mía Ya Pero preciosa la Betina Un cuerpo maravilloso de modelo Sí, pero no la contratan en ninguna parte ¿Por qué, mi amor? Porque le falta un ojo O sea, usted me preguntará Quisiera preguntarme, por ejemplo, si fue un accidente Yo le quisiera preguntar que primero que no sé cómo creerle eso Y segundo que habrá tenido que ser un accidente Yo le voy a contar que no fue un accidente Fue simplemente que estaba la Betina, mi hermana, en la cocina con mi mamá Mi mamá estaba preparando el almuerzo Entonces mi mamá le dijo a la Betina Oye, Betina Yo me faltan unas cosas para el almuerzo Mientras tanto, tú le dijo Échale un ojito a los porotos Y mi hermana se lo echó ¿Usted cree que, quiere que nosotros seamos de acá y le creamos ese cuento? Pero es cierto, y tengo un hermano Un hermano, pero que artista, artista de la falsificación Él falsifica billetes ¿Sí, ah? Sí, pero está precioso en este momento ¿Guardolaga? Sí, está con un problema porque él falsificó un billete de 5.000 Y lo hizo de 5.200 para recuperar los costos Entonces ahí lo pillaron Fíjense que además lo pillaron porque las monedas de un peso Las hizo tan chicas que Bernardo Higgins no sale Se asoma ¿Y sabes que otro problema tuvo? Que el billete de 10.000 lo hizo demasiado grande Entonces tuvo que poner a Arturo Pat con toda la familia Los 21 guardi-marinas haciendo chao Oiga, pero digame una cosa O sea, usted ahora sí que me está agarrando para la chacota No, Kike, jamás No, si ya te caché ya No Te viniste con todo el carrete, me estáis chacoteando No, si no, no, si no es eso, Kike Lo que pasa es que era contar simplemente cómo era mi familia Ahora, lo otro, tú que entiendes harto de épica, Kike Te quisiera hacer una pregunta Ya De la misma familia, digamos Si tú tienes un burro ¿Cómo lo puedes transformar en burra? Un burro en burra Sí Operándolo será vos, mi hijita, ¿no? No Tú agarras el burro Lo llevas Lo llevas al burro así para acá Ya, pero no voy a ir de chayo Lo metes, lo metes en una pieza Lo encierras con llave y esperas hasta que el burro se aburra A ver Así que usted fue un chiste de su papá Sí ¿Cómo, hijo? Ni siquiera entiende cuando le soplo Pero, Kike, ¿acaso tú crees que yo te estoy...? Soy como el caballero que soplar No ¿Tú crees que yo te estoy haciendo una broma? ¿O crees que te estoy jugando mal? ¿Qué es lo que tú crees de mí? No, al contrario, mi amor Yo creo que usted está todo bien Pero, para mí que usted está como clown Muchas gracias, se pasó ¿Clawn? ¿Qué quiere decir clown? Clown, usted vive en Miami Clown ¿Qué es clown, po? Como payaso, así está ahí como Botá a Tony, así A payasa No, no, no te cacho Maestro, a ver, ¿qué opina usted? Eso está medio duro, ¿ah? Pero en serio, así... No, está bien, no, está bien Botá a payasa total Ahí te venía a sentir No, no Porque vamos a sentir Si es verdad ¿Pero qué? ¿Te echaste la dura conmigo? No, no, si no importa Si es verdad Si es verdad que soy payaso Si... Si hace reír a la gente Ser payaso Soy payaso Ya, pero no Pero no te quemes, po No, si no me estoy quemando Sí, pero me la... Es que es como cuarta vez Que me dicen lo mismo ¿Y? Que soy payaso Será Siempre me pasa Que cuando tengo Si yo a alguien Así, una relación Siempre me dejan Porque encuentran que soy payasa Pero es bonito ser payaso Porque si uno puede lograr Que la gente Se ría Pase un momento lindo Que bueno es ser payaso ¿Verdad? Sí Cuando todo Me resulta mal Cuando duele aquí La soledad Yo me olvido del dolor Me enfrento a mi actuación Mi vida es así Yo debo hacer reír Yo debo hacer reír Si ustedes sienten como yo Como yo Este amor que hemos creado hoy Guárdalo en su corazón Que yo seré feliz Si los hizo reír Este clau Que hay en mí Feliz 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 No importa, la verdad es que yo no vengo a ponerlos triste ni yo a ponerme triste porque lo importante en la vida es que es estar muy alegre es sacar todas las penas que hay dentro de uno y soltarlas en este momento y señor director, señor Gonzalo Bertrand MC ¿está por ahí? ¿por qué en este momento usted no me tira todas las linternas nuevas que tiene? ¿ah? echa el smock que tiene guardado en el piso ¿ah? y me echa a correr la bola esa que está arriba ¿ya? porque vamos a presentar un número salvaje un número que preparamos con los cabros del bloque pero ellos hicieron la escenografía en una parte ellos me hicieron el vestuario ellos mismos hicieron su propio vestuario todo fabricado en el centro abierto Cuachito ¿qué? estoy sentido la embarré no no te diría de haber hecho eso ¿me dejáis hacerte una paleta? sí ¿me dejáis presentarte a mí con los chiquillos así? ¿bien? bien ¿international? internacionalmente ¿en inglés? sí ¿así como te hace allá el... ¿ah? sí ¿ya? ¿con todo cariño? sí, sí, yo sé que tú me querís tú también me querís sí, yo también te quiero yo te voy a presentar pero en inglés ¿en inglés? ¿con los carros del bloque? ¿ya? ¿cómo se dice en inglés eso? de... de blocking boy blocking boy ¿ya? alright y... forward yo la forward ya la forward listo entonces por favor hacia acá me arreglo me acomodo y ladies señoras y señores señoras y señores para nosotros un placer de... será de tener here en Tuesday 13 en martes 13 a la gran artista a ella que junto con los blocking boys y la forward han ganado su prestigio en el mundo señoras y señores presento a los cabros del bloque y la 4 ¡Gracias! Bailo en este escenario yo aquí en martes 13 si es como soñar ¡Mamá! Bailo bellas coreografías Con los chicos del bloque Mi propio ballet Igual que en el cine Como a Gilgacela Como a una polilla Me puedo elevar No es nada fácil, hay mucho detalle Lo paso a ese ritmo y tanta cuestión Que va a la derecha, va a la capa, adelante Los brazos, las piernas, la coordinación Cantar muy bonito con este pechito Seguir a la orquesta, saber la canción No hay que equivocarse, saltar, agacharse Y hacerse la ley, sate al bien la embarrón Y siempre sorriente, feliz y perfecta Cantar, dos, tres, cuatro, no pierdes la cuenta Esa es la bravía, la luz, el pecuario Está ese pelito como un boy scout Si la prima donna y no dan la hora Aunque con los altos te duelan los pies Siempre cantar y siempre bailar Hacer que te aplaudas y logres juntar Hoy lo es hecho de la cuatro Se cumple mi sueño Y puedo triunfar Verme en este escenario ¿A quién más estreses? Se me estrella esta noche Hoy mi sueño es verdad Gloria Benavides La cuatro Una auténtica comediante Triunfadora de Viño del Mar Y en toda América A través del programa Sábados Gigantes Y esta noche En Marte 13 Internacional La despedimos cariñosamente Junto a los cabros del bloque